Estados Unidos expresa un firme apoyo al presidente de Guatemala. Durante una reunión en la Casa Blanca, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris afirmó que el gobierno apoya al mandatario Bernardo Arevalo en su lucha contra la corrupción. Washington confía en que el dirigente progresista le ayude en su política migratoria, muy criticada por los republicanos. Anunció una batería de medidas para el país centroamericano, que en abril acogerá una cumbre regional sobre migración. El anuncio de hoy, de más de mil millones de dólares en nuevas inversiones, incluye proyectos de transmisión de energía para conectar a las personas a la red. Una iniciativa para transportar cultivos desde pequeñas granjas a mercados nuevos y más grandes. La construcción de un nuevo parque industrial y programas de inclusión financiera digital y desarrollo de la fuerza laboral. La patrulla fronteriza estadounidense tiene constancia de que casi 130.000 guatemaltecos han cruzado la frontera con México sin visa desde octubre hasta finales de febrero. En mayo se ampliará el programa Cuerpo de Servicio Centroamericano, que ofrece oportunidades de voluntariado, formación y empleo en Guatemala a miles de jóvenes al año que corren el riesgo de emigrar. Washington también aportará asistencia técnica para las reformas del gobierno. Pondrá en marcha un programa para promover el comercio de textiles y apoyará a las mujeres guatemaltecas y los indígenas, así como las energías limpias y tecnologías agrícolas. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional implementará un nuevo programa de conservación de la biodiversidad, centrándose en la Reserva de la Biosfera Maya, la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas y áreas de la costa del Pacífico.